Buenas familias Hola a todos los aradines Soy Lex Aguminto y este es otro de nuestros tracorrios Vamos a pasar por aquí por el por el reparto del bosque cantidad de bach sonidos por el reparto del bosque sonidos y sonidos y sonidos sonidos Vamos a acomodar esto aquí, a ver, estamos saliendo por el Spurkin, ok, los que saben donde queda el Spurkin, saben por donde estoy saliendo, ahí está, vamos allá, vamos para el reparto del bosque, hasta el punto de agua Bueno, esto es parte de la saga del día a día, por decirlo así Hay que buscar agua, sí, vamos a ir a buscar agua, aquí en el Spurkin parece que hay algo, hay una guagua ahí afuera, a ver, es un parqueo, déjame ver un evento o algo Aquí, en este bache que es lindo, ahí lo cogí bien, lo cogí bien bien, parece que le meto un trastazo y le pegalo En este bacheo, ese del Spurkin, a mano derecha, ahí, ese ahí Voy a coger, sí, voy a coger por aquí, por dentro, por si las moscas comments ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? La caja es inojo. No podíamos ir ahí Pero voy a esperar Me fui Todo esto es reparto del bosque, en la avenida para acá Si cogemos por, a ver, por esta calle que viene aquí a mano izquierda Ahí un puente, el puente para allá ya deja de ser el bosque y se convierte en nuevo el guino Entonces eso es un reparto Y ya está el reparto del bosque es así, el edificio edificio y básicamente hay un banco, hay tiendas, este es el hotel el bosque, que por eso es que coge el reparto del bosque producto del hotel o al revés que no se conoce la historia esto que se ve ahí, que se ven la gente es una pizzeria ahí enfrente del banco es decir, pizzeria a mano izquierda, banco a mano derecha banco popular de oro vamos a ir por aquí, al punto de oro un pozo que hay un pozo que tiene un potabilizador el reparto completo es de edificio un pozo de oro un poco un poco un poco No, 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 no.